Ya no tenemos que ir al salón. La chicharra sonó desde hace rato. Ay, aquí la vamos a pasar mejor que en clase. Anda, me muero de ganas de pasar de primera vez contigo que tú, ¿no? Sí, obvio, sí. Pero no aquí, ni que fuéramos animales, Santiago. Ay, aquí nadie nos va a ver. No viene nadie por acá. No, ya, párale, buena onda. Mira, ya me cansé de tenerte paciencia y que siempre me pongas pretextos. Y no me pienso seguir aguantándome las ganas, ¿eh? Mínimo nos vamos a meter un buen faje. Santiago, suéltame. Suéltame, Santiago. ¡Hey! ¿No le estás escuchando? ¡Que la sueltes! ¡No, no, no! ¡Suéltale! ¡Suelto la barbaja salvaje! ¿Qué te pasa? Solo te estoy defendiendo de este barbaján que se quiere pasar contigo. A ver, tú no tienes por qué estarte metiendo, Anaco. ¿En serio que estás loca? Le pedí a José María que viniera para que me expliquen el escándalo que se armó en el colegio. Señor, ya le ofrecié una disculpa a la directora porque sí acepto que no reaccioné de la mejor manera. Pero es que no me pude controlar cuando vi a ese poco hombre metiéndole la mano a mí en la fuerza. ¿Es verdad eso, hija? Ay, claro que no. Santiago y yo solo estábamos teniendo una diferencia. Y este mugroso, Anaco, no tenía por qué meterse. Bueno, a lo mejor sí te confundiste, José María. Conozco a Santiago. Siempre ha respetado a mi hija. Sí, créame que actué con la mejor intención, señor. Yo vi que la estaba maltratando y escuché a su hija decir que la soltara. Pero era una discusión natural de novios que nada te importa. Tal vez. Pero es que cuando yo veo que maltratan a cualquier mujer, me enciendo y me meto a defenderla como haigas sido. ¡Ay, no! ¡Haga! De veras que eres un burro ignorante que no sabe ni hablar. Mejor aprende a expresarte antes de meterte en cosas que no te incumben. Donde sí te debes meter es una escuela para que te enseñen a hablar y se te quita lo naco. Sí sé que se dice haya, pero me ganó el coraje de ver cómo eres. Yo soy una reina y tú un naco de la prole. Ya basta, mina. Discúlpate con José María. ¿Qué? ¿De cuál te estás fumando, pa? No me faltes al respeto y discúlpate con José María. Él dirá, ¡ay, ga! Pero al menos sabe hacer algo y tú no sabes hacer nada. Así que discúlpate con él. Don Honorio, no es necesario, de verdad. Así déjelo. Que te disculpes. Sorry. Amina. Perdón. Así está bien, don Honorio. Acepto la disculpa. La manera en que te comportaste con José María y que le hablaste es inaceptable, Amina. A ver, ya hice lo que querías, ¿no? Deberías estar contento porque mamí ya esté enfrente a ese naquete. No, no estoy contento porque veo que de verdad no aprendes nada. Y para darte una lección, te voy a cortar todos tus lujos hasta que aprendas un oficio. ¿Qué? ¿Tú no me puedes desamparar? No, no te confundas. Comida, techo y estudios no te van a faltar. Pero tienes que aprender a hacer algo. A dejar de pensar que tienes la vida resuelta. Y no te voy a dar dinero hasta que aprendas a ganártelo. Puedes venir a mi oficina, no sé, ser secretaria, recepcionista, o te puedes ir a otro lado de cajera, afanadora, tu empleada doméstica, no sé, no sé. Solo te falta pedirme que me bañen al bañil, ¿no? Ah, mira, no estaría nada mal. Y ya tengo con quién mandarte con toda la confianza del... Papá, no te pases. Ya está residido. Después de la escuela te vas de aprendiz de albañil con José María. ¿Y entonces aceptarías enseñarle el oficio de albañil a mi hija? Claro. Después de que usted te ha sido a todo dar conmigo, que me apoyó con una compu, que me recomienda para que me den trabajo, apoyarlo con su hija es lo menos que puedo hacer. Mira tú, qué conveniente, ¿no? Hija, por favor. Por favor, un cuerno. De seguro todo esto fue idea del naco piojoso este para desquitarse de mí. No, Amina. Esto es por ti, para que te prepares porque la vida no siempre es cómoda. Pues no voy a caer en su jueguito. No voy a aprender ningún oficio y mucho menos con tu compinche. Ay, Dios. Tranquilo, don Honorio. Déjela que baile dos, tres veces con la más fea. Y se va a mansar. Confié. Cati, ¿y mi desayuno? Te falté yo. Discúlpeme, señorita, Mina, pero por órdenes del patrón no le voy a servir. Dijiste que no me ibas a quitar la comida, pa. ¿Y no te la estoy quitando, hija? Tu desayuno está en la estufa, pero tú vas a tener que servírtelo, recoger tu plato cuando termines, lavarlo, secarlo, guardarlo, porque Cata no está a tu servicio. Cati, Cati, porfis, no le hagas caso a este dictador. Ay, señorita, Mina, no me haga quedar entre la espada y la pared. Tengo que estar del lado de quien me paga. Quien me paga es su papá. Discúlpeme, de verdad. Yo te haría un mapa para indicarte en dónde están los platos y las cucharas, porque ni eso sabes, pero mi papá no me dejó. Déjalo, Mia. Que se quede con su jueguito estúpido. No debe ser ninguna ciencia servir un plato de comida, así que Cate lo hace. Ni sabe leer un mapa. Aprovecho. Pa, oye, necesito dinero para unas cositas de la escuela. Dame la lista y yo te las compro, hija. O sea, pa, no seas así, necesito dinero para mis cosas. Lo siento, pero no hay dinero. Si lo necesitas, ya sabes la solución. Ay, tú ganas. Acepto que el albañelito ese me enseñe su oficio. ¡Ay, mamita! Si como lo bates, lo mueves, qué rico chocolate, ¿eh? Son una bola de pelados, ¿eh? Ah, ya. Andas perdida, ¿verdad? Andas buscando el tocador, porque ese soy yo. ¡Qué asco! Eres un guarro, no me estés hablando así. No te estás pasando de lanza. Pues cálmalo tú, José María. Ni le estoy diciendo nada para ofenderla. Pues no le hables así a Mina, que ella es una damita, una señorita. ¿Y a poco yo no soy una damita? ¿Por qué a mí nunca me defendiste así de la depera de estos ñeros? Claro que eres una damita, Samantha, pero ese no es el tema. El tema aquí es que Mina está aquí de ayudante. No necesitamos ayuda de nadie, mucho menos de una fufrufa que no sabe nada más que estirar la mano. Pero puede aprender, así como lo hicimos todos. Yo la voy a respaldar y la tengo que cuidar. Y a todas las mujeres que están aquí en la obra se respetan. Nada de andar ahí de barbajanes. Sí, patrón. Esta fue una pésima idea. Yo mejor me regreso a mi casa. Ey, ey, ey. No les des gusto a estos orangutanes. Y demuéstralo a tu papá que eres muy capaz. Ten. Vamos para que te dé un recorrido por la obra y te voy a enseñar todo. ¡Au! ¡Mi huyera! ¡Ay! Que quede esto bien ordenadito y eso bien limpio, por favor. Están haciendo su trabajo. ¡Ay! ¡Ah! También he aprendido a ser ayudante al bañil que José María me pagó lo de esta semana. Digo, es una miseria, no sé, ¿para qué me va a alcanzar? Pero, pues, eso es algo. Bueno, pues, te puede alcanzar para echarle algo de gasolina a tu carro y poder ir al colegio. No inventes, ¿me vas a dejar volver a usar mi auto? Veo que te estás esforzando, sinceramente. Y también sé cuándo te mereces un poquito de aliento. ¡Ay! Gracias, papi. ¡Ay! Ahora que comprendo que el esfuerzo es bien recompensado, le voy a decir a José María que me ayude a seguir aprendiendo más cosas. Me parece muy bien y yo te voy a ir regresando tus comodidades mientras mantengas esta excelente actitud. ¡Ay! ¡Qué chido, papi! Creí que esto iba a ser para toda la vida. Espero que la lección te dure para toda la vida, hija. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!